Evidentemente, inclusive se está preparando ya la agenda para mañana, que la marcha va a empezar desde Parque Unión. El primero de mayo se celebrará en Oruro. La central obrera boliviana convocó a las 78 organizaciones afiliadas. La concentración para la marcha será en el Parque de la Unión y llegará hasta el casco minero. El presidente del estado boliviano participará en los actos preparados por los trabajadores. Es la marcha y bueno, no tengo conocimiento de qué tiempo se ha corrido, pero el mitín que se basa en el acto principal y el conocimiento inclusive de los decretos que va a salir va a ser en la plaza, creo que es en el central donde evidentemente llevan los actos nobles. La dirigencia de la central obrera boliviana dejó en claro que se promulgará el decreto supremo del incremento salarial del 5,5% al salario básico y 3 al mínimo nacional. El 5,5% al básico y el 3% al mínimo, eso ya es definitivo, no creo que este tema se tenga que, digamos, cambiar en el tema. Yo estoy de acuerdo de que evidentemente habría que buscar para las futuras gestiones que vengan, bueno, hacer, digamos, un trabajo sobre lo que es, digamos, el salario para los trabajadores. ¡Suscríbete al canal!